Arrancamos este segundo bloque con nuestros primeros invitados a quienes les vamos a brindar un fuerte aplauso Gabriel Agudo y Fernando Casino, ellos son parte de los integrantes de Susudio Chicos, bienvenidos, gracias por venir al programa Muchas gracias Un gusto tenerlos Que se presentan mañana 3 de noviembre Si, 3 de noviembre, mañana en el Teatro Mendoza, un teatro hermoso Si, San Juan y Buenos Aires para la gente que no sepa o no conozca la dirección Con un show con todo lo mejor de la música de Phil Collins, un show internacional Que van a poder disfrutar, un show increíble realmente Me encanta, chicos y como surge la idea de armar Susudio, como nace La idea surge que este año Phil Collins abandonó los escenarios en su último recital con Genesis Hace unos meses, ya no va a subir más a los escenarios, por lo menos por ahora parece ser Y nosotros quisimos celebrar la música de uno de los artistas británicos más exitosos que ha dejado la música Convocamos a Gabriel desde Buenos Aires, que es músico, escritor y una persona que está en el ambiente musical Hace muchos años y conoce el ambiente Collins a full Y lo fusionamos con una banda local que ahora se llama Susudio Y fusionamos esto y encontramos que va a ser una celebración hermosa de una fiesta Para que Collins se vaya a los escenarios mucho más contentos Quizá ni se entera de esto, pero nosotros estamos muy contentos de hacerlo Y la gente creo que está respondiendo muy bien Pero por supuesto, es la idea ¿Y por qué Gabriel? ¿Cómo surge este amor, esta elección por Phil Collins? Bueno, durante mucho tiempo estuve emparentado con el mundo Genesis Yo me desempeño como músico, generalmente soy más conocido afuera Me desempeño mucho, hago giras por Europa, por Estados Unidos Me desempeño todo en el ámbito del rock progresivo internacional Y bueno, pero en mis comienzos estuve muy emparentado al tema de Genesis Porque hacía un homenaje a Genesis en mis primeros comienzos, hace muchísimos años De hecho he estado en Mendoza a través de Fernando, que nos hicimos amigos Y esto es como una vuelta al primer amor Realmente estoy en contacto con muchos de los Genesis Con Mike Rutherford, con el entorno de Phil Collins He estado también con él Y también soy cantante en una banda de Estados Unidos Que el hijo de Phil Collins era el cantante Y ahora dejó y yo estoy Ahora lo reemplacé como lead vocal Así que siempre se vuelve al primer amor Pero nunca había tenido la oportunidad Había interpretado a Phil Collins como músico-intérprete Como cantante en este caso La música de Phil Collins con Genesis Pero nunca la música de Phil Collins solista Que es lo que tiene este show Y realmente es maravillosa Porque hay unas melodías muy, muy, muy lindas La música es de lead Y aparte la banda mendocina son todos músicos de lead Bueno, la producción siempre de Fernando es impecable Así que va a ser un espectáculo increíble para toda la gente Qué lindo Viste, decía Fernando que va a ser difícil llegar No, creo que sea difícil llegar a Phil Collins Le va a llegar la energía y todo esto La verdad que lo que dice Gaby Que la banda local fusionada con él Es mágico lo que pasó desde el primer ensayo Y bueno, los músicos como el Diego Oleda Mauricio Espátola El Cristian Di Biaggi Sebastián Rivas en guitarra Un viejo conocido de Mendoza Que también toca en Eclipse En homenaje a Pink Floyd Así que va a ser un... Para los pendeviejos le decimos nosotros Y a los más jóvenes también Que quieren conocer a Phil Collins Y la etapa Genesis Va a ser una oportunidad excelente para poder hacer Sí, lo que decimos nosotros también Es un retorno... Un tema de nostalgia y de herencia musical Porque es un show para toda la familia Entonces es lindo que Los que están más o menos de los 30 para arriba Que disfrutaron de la música de Phil Collins Puedan llevar también a sus hijos Y transmitirle esa herencia Decirle, mira, esto es lo que Más allá de lo que vos escuchás Es sensacional y nos encanta Y te respetamos en todo Vení al espectáculo conmigo Padres, hijos, familias Porque podemos disfrutar de esta gran música Estos músicos que empezaron en el siglo pasado Increíblemente Ya estamos en el siglo XXI Han marcado... Son como los Beethoven, los Mozart Son íconos Son íconos, realmente Son fuente de inspiración para las generaciones actuales De bandas y demás Y creo que está buenísimo eso Para poder complementar Los más grandes, los más chicos Los hijos También para ustedes como artistas Poder abarcar un público mucho más amplio Debe ser significativo ¿Cómo lo viven desde ese lado? Lo vivimos muy bien Porque en realidad La música tiene... Se divide entre la que toca corazones Y la que no toca corazones Realmente La música, en este caso de Phil Collins Y de otros artistas de esa generación De los 80 Realmente toca corazones Y eso es... ¿Quién no...? Por ejemplo, estamos escuchando One More Night Ahora ¿Quién no se enamoró con One More Night? Pero son canciones que conoce todo el mundo Además Quizás no sabes la letra Pero la conoces O de ese enamoró Claro, se enamoró O estaba sufriendo por amor Pero es como... Yo lo identificaría con el concepto de... Son como las bandas sonoras de nuestra vida Es como que nosotros vivimos en nuestra propia película Somos los protagonistas de nuestra historia Y tenemos una banda sonora Que es estas músicas icónicas Entonces es lindo Hace mucho leí en una entrevista De que ponían a personas de, qué sé yo, de 80 años Y los ponían en un entorno de cuando eran jóvenes Y automáticamente no eran más viejos Eran como que... Obvio Surge, nace la esencia Entonces, de alguna forma eso es lo que transmite el espectáculo Revivir la música de alguien que estuvo en nuestras vidas A través de míticas canciones Y disfrutarlo Sin duda Recién decías, Gabriel, que habías tenido la experiencia Y la posibilidad de estar con él De conocerlo De estar en su entorno ¿Cómo es esa experiencia para los simples mortales Que no tenemos acceso a Bill Collins? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es? Bueno, es una experiencia muy fuerte Porque en realidad siempre había estado en contacto con él O con su entorno Había conocido a los otros Genesis Pero nunca a él Entonces, en el 2019 yo estaba de gira en Nueva York Y bueno, tengo mucho contacto con el entorno Con toda la gente de él Y tocó en un estadio No en Madison Square Garden Sino en otro estadio que estaba afuera Un estadio de básquet muy lindo Y bueno, estábamos justo con una de las mejores amigas Y yo no busqué estar con él O sea, entonces me dice Vení que tengo una sorpresa para vos Entonces me dice ¿Querés venir? Y digo, ¿a dónde? Entonces fuimos al backstage y lo conocí Uy, qué lindo Qué linda experiencia Fue una experiencia muy grande De mucha dignidad humana Porque él está sufriendo un tema de cadera y de columna muy grave Que le impide estar parado en el escenario Y entra con un bastón Y se sienta Realmente fue Fue un chapó Como un gran artista No cantó con pistas No había nada inventado Era él Realmente fue como conocer Como se diga A San Martín Sí, un prócer Es un prócer Es un prócer de la música Y una gran persona Realmente una persona muy humilde Todos los que lo conocen Los músicos Bueno, hemos tenido ahora El apoyo de Leland Scar El famoso bajista que tiene esa barba La barba Tan larga Tipo ZZ Talk Bueno, él ha mandado un mensaje de apoyo a la banda Muy bueno O sea que en el entorno de Phil Collins Saben de la existencia de su estudio Y existen las posibilidades que No sé si el año que viene Por ahí tengamos la presencia de algún miembro También de De la banda de Phil Collins Qué lindo Así que Tenía que saberlo De hoy Un momento Si se mantiene el dólar Detalle Un pequeño detalle ¿Cómo andan? Para cerrar Los veo obviamente muy entusiasmados Muy encariñados Con el proyecto Con la banda Con el artista Con Phil Collins sin duda ¿Cómo describirías este show Para conquistar ahí a la gente Que está mirando ahora? ¿Cómo lo describirías En pocas palabras? Yo lo describo como una fiesta Una fiesta musical Celebrando la música de Phil Collins Un artista integral Que vino a poner sobre el mundo Innovación musical Porque son cosas que ¿Quién no ha escuchado la batería En el aire esta noche? Cuando justamente Hace el rulo ahí Y bueno Es característico O formas de cantar También O esas agrupaciones Con un montón De 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 saxos Trombones Este Mucho colorido O lo oscuro De algunas De algunas canciones De Génesis De Génesis Mamá O sea Hay una Conjunción Arriba del escenario Este jueves 3 Que va a estar increíblemente En esencia De Collins Y Collins Génesis Para los que quieren preguntar También Así que las entradas Están en entrada web Sí Ahí veíamos en pantalla Mañana es entonces Jueves 3 de noviembre 21 horas En el Teatro Mendoza Calle San Juan Y Buenos Aires Ahí estamos viendo Por entrada web Pueden adquirir las entradas Sino seguramente también Por taquilla Y chicos Todo lo mejor Gabriel Fernando Para mañana Todo el éxito Toda la mer Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por el espacio Como siempre No por favor Un placer Gracias por venir aquí Al programa